La idea de confiar por el humor, eso es el tacte. Ese es el nombre del sentido. Eso va todo por los cinco sentidos y por eso tenemos que hacer cinco carteles. Entonces, hemos representado este trabajo manual, la artesanía que hay detrás de la fiesta, como es el artista Fayer, que trabaja en sus propias manos. Y, además, también hemos vuelto a representar este sentido, el tacte, en una planta de tombe, en la cual no hay ayuda mecánica ni grúa ni res. Bueno, pues como podéis ver por vosotras mismas, este pertenece al oído, representa a la tradición musical que tenemos en esta ciudad. Ya sabéis que, por ejemplo, hay durante todo el año muchísima gente de los barrios que trabaja, que practica en todos estos centros musicales de los barrios para luego poder desempeñar el papel fundamental que hacen durante la fiesta, que alegrarnos la vida al ritmo de canción popular. Y aquí está representado a través, en mi caso, a través de la ilustración. Y luego Joan, en lo que yo creo un ejercicio de maestría, ha integrado los instrumentos musicales interpretados de manera caligráfica. Este es el sentido del gusto, en el que hemos volgut también representar la gastronomía que tenemos aquí a Valencia, también la gastronomía mediterránea. Y no hay una mejor cosa que mirar en fallos, que son los buñoles. Voy a representar una buñolería tradicional, también una mica para resaltar el carácter que es más local. Y a banda, valeu también que ya con el doctorado, también aquí se está presentando este detalle. Bueno, aquí sería el sentido que respecta al orfante. Y bueno, yo pienso que no hay tampoco mejor representación que el facte, más que la florena floral. Y bueno, en estos días, la verdad es que solo se ha de chafar el carrer de caballers y bueno, finalmente aquí tenéis ese gran momento que es la cremada. Para mí es, vamos, es uno de los momentos más emocionantes e intensos de la fiesta. Y quería sobre todo aquí representar, que me parece, bueno, en realidad todos los carteles están llenos de muchos detalles, pero en este caso, uno de tantos detalles que se pueden ver en el cartel es el de la fallera llorando. En un principio teníamos dudas de... ¿Cuál? ¿Cuál? Si, ahora si voy leo... No, no, no... ¿Pero qué Pío? Perpí en todo... Gracias por ver el video.